Buenas tardes a todos. Va a empezar la rueda de prensa de Javier Aguirre. Si podéis ir solicitando el turno, os identificáis también con nombre y medio, por favor. Hola, míster. Decía que a la hora de ganar se ha conseguido. No le han creado ocasiones, portería cero. ¿Es el partido que un entrenador sueña cuando lo prepara? Bueno, hay que entender que enfrente está el Atlético de Madrid, que está jugando el pase a la Champions con el City, que es un partido muy serio, que siempre lo hace muy serio. Y eso le da doble valor a la victoria. Partido, a mi juicio, de muy pocas ocasiones. Pero bueno, tuvimos la fortuna de que esta ocasión el penalti cayó de nuestro lado. Buenas. Elena García, del Diario de Mallorca. Enhorabuena, Aguirre, por la victoria. Comentaba en la previa, le preguntaban por el sistema y decía ganar sea como sea. ¿Ha funcionado? Elena, pues sí, porque yo creo que los jugadores entienden que el camino no es otro más que ese. Poner la individualidad al servicio del equipo, juntarse, ser un grupo sólido. Y caray, fútbol tienen, saben jugar al fútbol. Sucede que de repente tanta derrota, una loza que está viendo más grande, más grande, más grande, te va minando el ímpetu, el ánimo. Y hoy creo que los chicos se quitan de encima una enorme presión. Y más allá, le decía Paco, Paco, ¿verdad? Le decía Paco del tamaño del rival, ¿no? Ahí está. Buenas tardes, mister. Enhorabuena. José Perello, de IB3 Televisión. Hola, José. Al final parece que lo único que había que hacer era cambiarse de banquillo, ¿no? Y ya sale todo. Pues mira, yo la verdad es que no recordaba, no tienes que ir a mayor que estaba suspendido. Y no recuerdo antes de ir al banquillo. Esa es la verdad, no, no. Y hasta el calentamiento, yo quería también el lado derecho, me dijeron que el lado izquierdo. Soy cualquier cosa menos supersticioso. Entonces, la verdad, me gusta estar ahí, siempre el lado derecho. Pero bueno, tampoco creo que sea relevante. Yo les decía, si es por cábala, si es por algo especial, pues nos quedamos allá, tampoco pasa nada. Pero no, no. No sé, no. ¿No ha sido intencionado? No, 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 te lo diría, sí, porque yo creo en la derecha y no sé qué. Y no, 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 realmente fue algo sin pensar. Ya te digo que el calentamiento también me riñeron. ¿Jugamos aquí? No, que lo hemos hecho hace años. No entendía nada. Pero respeto las supersticiones. Hola, Mr. Tomé Uterraza. Yo sigo en los videófonos de alto, me hago. Le noto, ¿no? ¿Qué te parece? Le noto... Yo también. Ah, que sí. Ha sido duro, ¿no? Sí, es demasiado duro por los chicos. Yo, mira, llegué en Getafe, poco pudimos hacer. Esto, debo decir también que después de ver la jugada varias veces, hablar con el jugador, yo creo que acertó Mateo en el penalti, o el VAR, acertó en el penalti, fue un penalti claro. Es decir, ya está, no hay más que hablar de eso. Sí lo quería decir porque es algo que hay que hacer justicia a la gente, ¿no? Y entonces yo llegué, me subí al barco que ya estaba en alta mar, digamos, con esa carga que decía Elena de derrota, derrota, derrota. Y vas viendo cómo te vas rezagando. Aprovechamos que los dos rivales cerca perdieron, que están cerca a nosotros, perdieron. Y es un envión de ánimo, ¿no? De ánimo para el equipo y trabajar una semana, pues con la misma intensidad que lo venimos haciendo. Sí, buenas tardes. María Mayans para Gol Televisión. Hola. Quería que me expliques también cómo ha vivido esos últimos minutos de tanta tensión, tantos nervios también en el estadio y cómo ha vivido su primera experiencia aquí con su nueva afición. Te contesto la segunda parte. Fantástica experiencia, fantástica. Yo miraba para arriba, estaba encantado. La verdad es que la gente metida con el equipo, ya no a raíz del gol, que también, sino todo el partido ahí animando las banderas. Y me gustó mucho que vi muchas mujeres y niños, que de verdad es algo que llama mucho la atención, porque se va sembrando la semilla del mallorquinismo, como se diga, de la gente que quiere los colores. Y luego, pues ya al final fue dejarse llevar, ¿no? Dejarse llevar, centros, cabezazos, otros centros, cabezazos. Todo el mundo chillándole al árbitro, Dios se, y luego pasa lo del pobre Baba. Y otros más, yo qué sé. Y ahí estuvimos todos. Yo sorprendentemente estaba tranquilo. Estaba tranquilo, pero el banquillo no. Sí, debe ser la edad. Yo creo. Hola, buenas tardes, míster. Felicidades por la victoria. Hola. Soy Taka de la televisión japonesa. Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Muy bien, muy bien. Buen español, lo has mejorado. Muchas gracias. Primer cambio que hizo hoy fue Takekubo. ¿Qué le dijo a él al entrar y cómo lo vio? Pues mira, te voy a contar, él entrenó de titular en la semana y no me gustó nada, nada. Y entonces lo quité, le dije por qué no jugaba y esto, por qué no iniciaba. Y merecía jugar, merecía, salvó el entrenamiento que lo hizo malo, justo el que tenía que decir entre uno u otro. No me gustó nada, nada, apático, frío, no encontraba su sitio, no sé. Y de esas sensaciones que tienes como entrenador, tienes que tomar decisiones, ¿no? Y decidimos por Khan y por Takekubo tenía muchas ganas, muchas ganas, porque había sido titular durante la semana y lo demostró. Jugando así es fantástico para el equipo. El mejor Take, esto no tuvo ahí un mano a mano como en la primera vuelta que debía de haber buscado, pero no le puedo pedir más. Ayudó, trabajó en defensa, compitió, tiró un tiro por ahí, ganó varias caídas. Estoy contento con él, sí. Sí, José Vicente Hernández de Arreda Nacional, aquí Javier, enhorabuena por la victoria. Usted cuando llega hace dos jornadas me imagino que echaría sus cuentas de ver dónde puede estar la salvación del equipo. Le pregunto si contaba con estos tres puntos en esa aritmética que podría hacer usted para la salvación. Se imagina bien, pero no le voy a contestar, ¿eh? Esa me la guardo para mí en las matemáticas. Esa me, estando ahora con los tres puntos conseguidos fuera de descenso, si le da la posibilidad de trabajar mucho mejor a partir de ahora en este partido. Por supuesto, sí, por supuesto. ¿Sabe usted? ¿Cómo se llama? Perdón. José Vicente. ¿Sabe usted? Yo creo, como le decía a su compañera, se quita una presión los jugadores. ¿Sabe lo que es siete derrotas seguidas? Llegar a casa siete semanas y decir, hice todo, hice todo y volví a perder. Y otra vez jugamos bien y otra vez primero. De repente sucede esto en tu carrera deportiva, que ligas inexplicablemente derrotas. Y yo creo que hoy van a tomarse un par de cervezas a gusto, van a ver a los hijos o a la mujer o a quien quieran. Y lo van a pasar bien, por fin, después de un ratito que no había tanta alegría. Hola, míster. Alberto Hernando Cadenaser. Decías en la previa que el estilo de Aguirre era… había que ganar, que puntuar, que sacar puntos como fuera. Parece que esa primera parte hoy se ha cumplido. No sé si dentro de lo que puede englobar el estilo de Aguirre, hemos visto ya en dos partidos dos defensas de cinco. Si va a perdurar eso hasta el final. Qué lata de este con el estilo. Y te quería preguntar también rápidamente de lo que se pueda contar. ¿Cuántos habían, quiero decir, qué hincapié se ha hecho en que el Cádiz había perdido en los doce últimos minutos? ¿Qué se les ha dicho a los jugadores antes de salir al campo? Cero hincapié, ceros, ni lo comenté. Ni lo comenté. Nada. No, porque ¿sabes qué pasa? Ahora, si dependes de eso y no haces tu trabajo, pues son las cuentas. No, ya perdió, vamos. Sí, vamos. Pero aunque gane, tienes que ir igual. Aunque empate, tienes que ir igual. Oye, mira, sea la circunstancia que pierden ellos y tú ganas, aún mejor. La semana pasada fue al revés. Entonces, no soy mucho de llenarlos de información de los rivales mientras no hagamos nosotros lo nuestro. Y volviendo al tema del estilo, hijo mío, llevamos doce días. El cuerpo me pide cerrar un equipo ordenado. El cuerpo me pide un equipo que necesita puntos para la sangría, para las derrotas. Eso me pide el cuerpo. Hola, Javier, buenas tardes. Jorge Jiménez de la cadena COPE. Le quería preguntar por Bava. ¿Cómo está? Se ha retirado ahí. Te confieso que lo acabo de ver en la enfermería. No tenía chufados. Supongo que estaba haciendo un electrocardiograma y tenía el collarín. Hablé con él. Vamos, negrito. Estaba contento y tal. No me malinterpreten ese cariño. No, no, si no van a empezar a multarme. No, no, no. Yo les dejo del cariño. Y Bava, lo vi bien asustadillo. Es un jovencito. Lo vi asustado. Pero, ¿estás bien, hijo? No pasa nada. Tenía una herida en el pie, que eso me sorprendió, porque nunca se la vi. Una herida, había sangre ahí. Y le vi carita de asustado cuando empezaron a poner chupetes, historias y así. Y no hables y no sé qué y tal. Ahí lo vi preocupado. Esperemos que sea solo un buen pelotazo y que no... Creo que no perdió el conocimiento, pero no lo sé. Espero que se quede ahí. Vamos por aquí con José Perello y el puesto Medo de Rasa. De verdad, lo de que me expresé de mi negrito es de cariño, ¿eh? No empiecen a... Con muchísimo cariño, como mis hijos son estos cabreros. Yo quería preguntar por otros dos jugadores en concreto. Uno, Antonio Raillo, que al final sí que ha podido continuar, pero ha habido un momento que parecía que estaba a punto de pedir el cambio o me lo ha parecido a mí. A mí también yo creo que estaba fingiendo, creo. A mí me ha engañado. A mí también. Está bien. Está bien. Está muy bien. Y luego, por Antonio Sánchez, este ya no por problemas físicos, sino por la ovación que se ha llevado también de São Paulo por el partido que ha hecho. Sí, encima, sí, no, no, me encantó. Y además, recibió un premio esta semana, se vino arriba, estaba con su gente, estaba feliz, feliz. Y jugó bien, jugó bastante, me gustó. Me gustó mucho la posición de doble pivote, pero con llegada. Es un chico que es disciplinado tácticamente y tiene un punto de honor y unas ganas que le desbola. Así entrena, entonces, es un... Además es de casa, la ovación se la... a mi juicio se la mereció. Sí, mister, me da la sensación de que ha convencido a los futbolistas de que sí se puede, pero también a la grada. Porque la grada... Acaba el partido, no me he fijado dónde... Se ha ido rápido, ¿no? Porque la grada empezó a cantar lo de sí se puede, que aquí en el estadio hacía mucho tiempo que no lo escuchábamos. ¿Qué mensaje le manda? A la afición, agradecimiento total, total. Ya le digo yo, un momento del partido, 70, 80 por allá, que veía yo, y decía, ¡ay, qué bonito, qué emocionante! Y sobre todo, como decía su compañera, niños, mujeres, familias, es fantástico. La verdad es que para mí no pudo haber sido mejor. Y bueno, esto quedan siete partidos, estamos ahí, ya dije, cuatro, cinco equipos en la pelea, bajan tres. Bueno, matemáticamente dependemos de nosotros mismos, entonces, bueno, intentaremos hasta el final. Sí, sí, con los jugadores están convencidos, eso es cierto, de que hacen la... Y yo creo que la gente también, de que lo intentaremos, eso es un hecho concreto, absolutamente. Sí, yo otra curiosidad, el compañero José le ha hecho referencia al cambio de banquillo, y hoy también ha pedido que cortasen el césped a 21 milímetros más cortito. No sé si es... ¡Qué barbaridad! Si es solo para hoy... Y si no regaron, también es culpa mía, ¿o qué? Y los balones, no tengo nada que ver con eso, nada que ver con eso. De verdad se lo digo, da la sensación de que está buscando una buena nota, pero no hay nota, no hay nota. Yo me dedico a entrenar, me acorto el pasto, no echo agua, no cambio, banquillo, no soy su precioso, para tus negros escaleras, me da igual. Otro día puede estar más largo, ¿no? No pasa nada. No tengo ni idea. ¿Usted sabe más que yo? ¿A qué altura tenía? 21 milímetros. ¿Usted lo sabe? Carajo, tiene buenas fuentes, ¿eh? ¡Qué bárbara! No lo sé ni yo y lo sabe ella. ¡Ole! ¿Listos? Buenas tardes. 21 centímetros. 21 milímetros. 21 milímetros. 22 milímetros. 22 milímetros. 22 milímetros. 23 milímetros. 23 milímetros. 23 milímetros. 23 milímetros. 24 milímetros.